¡Roblox! ¡Pero estamos en el fin del mundo, frito amigos! Lograremos sobrevivir, esta será la última vez que veremos juntos y vivos al Team Gritón. ¡Descúbranlo! Y recuerden buscar todos nuestros videos con el hashtag Team Gritón, porque si no, pues sí, ya. Esos fueron todos los videos del Team Gritón, porque ya, este es el fin del mundo. ¡Adiós! ¡Qué bonita noche aquí en la ciudad, chicas, ¿verdad? Mía, ¿por qué estás en la fuente? Sí, está tan fresco aquí. Es que hace calor. ¡Renté una limosina, eh! ¡Renté una limosina! ¡Ay, yo me sigo! ¡Ay, sí, para que nos vean llegar bien fashion, sí, sí, que nos vean llegar así en la limosina! La radio dice que sí, que está sucediendo un temblor en el centro de la ciudad, pero nosotros estamos en el bosque, técnicamente, estamos bien. ¿Hay reportes de algún tipo de grieta acerca del bosque? Mira, ahí viene alguien que está herido y le hace falta una pierna. ¡Ay, no, pito! Dejen, veo si hay ayuda aquí adentro. Pero era rentada la limosina, ¿ahora quién la va a pagar? Bueno, si es el fin del mundo. ¡Ay, yo quiero unas papas! ¿Tenías una pizza? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Quiero dinero! ¿Qué está pasando? ¡Hay viento! ¡Es viento! ¡Mira, mira! ¡Cuidado, mira! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Está abrida, está abrida! ¡No puedo pasar! ¡Oh, por Dios, estos vientos! ¡Me está llevando! Sabía que tenía que comer más, sabía que no tenía que ponerme a dieta. ¡No brinques, no brinques, mía, no brinques! ¡No, me cayó un coche encima! ¡Ay, no, 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 no! ¡La limosina, la limosina, la limosina! ¡No manches, yo también! ¡No manches, explotó la limosina! Estoy en el centro de la ciudad y tengo malas noticias, chicas. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El nivel del mar está subiendo rápidamente. ¿Por qué? Debemos de ir a alguno de los edificios. Las veo en el hospital. ¡Oh, por Dios! ¡Es un tornado! ¡Es un tornado! ¡Llévenme en su carro! ¡Llévenme en su coche! ¡Ay, no, no, no! ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? Eh, voy, vamos al techo, vamos al techo. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? No viene el elevador. A ver, aquí, aquí, ok. Tuve que subir escaleras, o sea, hello. Yo diría que deberíamos ir a una zona subterránea como el metro, porque pues si hay un tornado... Pero los tornados destruyen el metro también. Mira, aquí hay una suscriptora, estamos a salvo. Yo estoy en un edificio, pero no es en donde están ustedes. No los encontré. Ok, vamos. ¡Ay, no te tires, Pequita, la hija! ¡Pequita, la hija! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Veo una camioneta azul. ¿Están en un coche? Sí, estamos en un coche azul. Dinos, ¿dónde estás, mía? ¿Dónde estás? Estoy en Bloxy, dice Bloxy Bits. Bloxy Bits. Ah, en la otra. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Ok, doy la vuelta, doy la vuelta. Oh, my God, no manches, no manchesito, no manchesito. ¿Eso qué es? ¿Es un bloque de lava? Ah, ya te vi, ya te vi. Ah, no, es una suscriptora. Aquí estoy, aquí estoy, ¿son ustedes? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Sí, 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 pero se cayó frito. Y si vamos a la rueda de la fortuna, ahí se ve muy seguro. ¿Sí te subiste? ¿Sí te subiste? Sí, estoy arriba, estoy arriba, pero no me veo. Ok. Vamos a tomar un paseo. Sí. Y Underman está enviando aviones a Roblox City para evacuar. ¿Qué pasaría si la central de energía se cayó eso? ¿Ya no va a servir la rueda, entonces? Nos vamos a quedar aquí arriba. ¿Sabías que tenemos daño por caída, eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Se cayó la central eléctrica. Oigan, ¿y si nos vamos al aeropuerto? Ah, pues aquí estamos al lado, ¿verdad? Estamos al lado del aeropuerto. Creo que estamos a salvo. Oye, hay una nube tóxica. No viene para acá. ¿Cuál es el sur? ¿Cuál es el sur de las...? Ya la vi. Ok, vamos, vamos a buscar un refugio. Tenemos que ir a buscar un refugio. Tenemos que ir a buscar un... ¿En serio? Se murió. Oye, tenías que esperar a bajar de la rueda. Yo me voy a la van. Yo me voy a la van. Adiós. Busquen un lugar. Ah, mía, sube. Ay, no sé qué es peor. Mía, sube. Es que no puedo. Dios mío, esta lluvia ácida no me gusta para nada. Vamos al metro. Yo estoy ahí abajo del árbol. A ver, voy al metro. Voy a meterme abajo. Ok, estoy en el metro. Ok, estoy manejando el metro, chicas. Hola, Lana. ¿Cómo estás? Ven, vamos. Ay, ya encontré a mía. Ay, vamos al metro. Vamos a buscar el metro. ¿Dónde es el metro? Estimados pasajeros, nos acercamos a la estación de aeropuerto. Vamos a buscar un lugar seguro. Tenemos que encontrar el metro. Por favor, permita el libre cierre de puertas. Gracias. Creo que era del otro lado, ¿no? No sirve, era del otro lado. A ver, a ver, vamos. No manches. Nuestra siguiente estación es... Distrito de mansión. Lleveme, señor, al metro, al metro, al metro. Llévenos al metro. Llévenos al metro. Al metro, al metro. No me estoy muriendo. Ay. Me atropelló el camión. No, ¿qué haces? ¿Por qué te vistas a la lava? Ya encontré el metro, ya encontré el metro. ¿Dónde, dónde? Ah, yo también. Yo no veo el metro aquí, eh. Ahí estoy viendo, ahí va a llegar el metro. Me voy a poner en las vías. Estoy en Northern Roblox City. No me atropelles, Frito, eh. Estoy en las vías del tren. Frito. ¿Acá se fritó? Ya te vi. Ven, ven, Frito. Ah, no, no, era frito. No, te estás yendo. Voy de reversa, como... No, no, no. No, no, no. ¿Qué es cierto? Voy de reversa, como... Estamos aquí. Voy de reversa, como... Del otro lado. No, Frito. Frito, Frito. Ya están aquí. Voy a pasar por ustedes, entonces. No, así no. Frito. Frito. ¿Qué ha pasado? Ay, qué es lo que yo ya, el loco desgraciado. Frena, frena, frena. Ok. Ya. Frena. Solamente un avión pudo llegar al aeropuerto debido a los meteoritos. Ay, estamos en el... Por favor de ir al aeropuerto rápidamente porque hay asientos limitados. Oh. Apenas había encontrado el metro. Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. Venga, venga, venga. Salgan, salgan, salgan. Oh, por Dios. Ay, ya amaneció. Está todo bien bonito. Ya, quedémonos aquí. No, no hay tiempo para comprar boletos. Vamos así. ¿Es el de Toluca o qué? Rápido. Solo somos cuatro sobrevivientes de no sé cuántos suscriptores. Aquí está la lista de suscriptores. Abran, 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 abran. Así que... Siéntense, siéntense. Ah, lean, voy al lado del piloto. Ay, sí. Sí está llegando la gente hasta eso, ¿eh? De último momento sí están llegando varios suscriptores. Ya nos vamos, comón. Quiero mi antifaz de dormir. Vámonos. Quiero mis cacahuates de tercera clase. Mira, justo a tiempo porque ahí venía el tsunami. Justo a tiempo. Mira, y se destruyó la... La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna donde estábamos. Wow. Y pensar que todo esto era algo bien bonito hace unos segundos. Nosotros escapamos a un lugar donde podemos empezar una nueva civilización. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ven, hay convivencia con suscriptores en el parque. Oigan, tuve una visión, tuve una visión. Vamos a morir todos, tenemos que irnos de la ciudad. Ercy, qué tontería dices. Vamos a morir todos, tuve una visión, tuve una visión. Órale, qué padre me dice. No, no puedo hacerme tan fuerte. Sí, mira, ahí va, ahí va. Manu ya lo está logrando. Manu, loco, míralo. Se quedó por algo. Oh, oh, está temblando, está temblando, está temblando. No, 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 no. Me va a hacer mala digestión. Se está repitiendo, se está repitiendo el sueño. Oh, Dios. Cuidado, chicos, es solo un terremoto en México y en Chile pasan muy seguido. Ya estamos acostumbrados, no pasa nada. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Oh, Dios mío, no se detiene. Así se siente México, así se siente México. Vengan, vengan a mi departamento en las zonas azules. Pues aquí estaremos seguros de cualquier otra cosa que pueda pasar. Subamos. El volcán está, está volcanizando. Estoy teniendo un déjà vu. Yo sé que esto, esto, esto lo viví antes, esto, yo los oye. ¡Erci! Teníamos que irnos, teníamos que irnos, yo los oye. No, Erci, las cosas no pasan así. Entonces, ¿por qué estás viendo una erupción del volcán? ¿Dónde está el volcán? Yo no veo nada. Yo no veo nada, tampoco. Ya, está, está atrás. El volcán está escupiendo cenizas y lágrimas. A ver, voy a subirme a la dirección. ¡Oh, por Dios, ya lo vi, ya lo vi! Solamente son unas piedritas. Yo no voy a repetir esto otra vez, yo no voy a repetir esto otra vez. Me voy, me voy a... Son unas piedritas chiquitas. No, Erci, no, no, Erci, no. No me detengan, no me detengan. No me detengan. Quédate aquí, te queremos mucho, somos tus amigos. No quiero pasar por esto otra vez. ¡Ay, me caí! Haz una pirueta, Erci, ven, aquí es seguro. Oigan, ¿por qué hay mucho blanco? ¡Ay, qué es eso! Hace mucho frío. Hace mucho frío. ¡Sí! ¡Al fin! Yo aquí me quedo. No me interesa. Yo no aguanto el calor. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? No, 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 no. Me metí en el edificio, me metí en este edificio, Erci. ¡No, Erci, no! Bueno, o sea, lo que ella, lo que ella premonicionó fue su muerte, no la de nosotros. Abajo, al metro. Mira, acá, 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 acá. Al metro, al metro. Frito, ven al metro. Ok. Vamos, súbanse. Este, estoy en el metro, pero estoy en la... ¡Ay, me morí! Es que ya está avanzando el metro. Oye, ya estoy lejos de no sé dónde y... ¡Ay, me volví a morir! ¡Ay, ya estoy en el metro, sí! Ok. Ay, aquí está tibio, me gusta. Sí. ¡Manifiéstate, Frito! ¡No te vemos! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy en la estación del metrobús. Digo, ¿qué? Próxima parada. Mansión District. ¿Por qué se está muriendo? ¡Ay, qué la duración está... ¡Ay, pero está bien, señor! Próxima estación. Tu corazón. Mansión District. ¡Ay, aquí es donde vivo! ¡Ay, se pasó el metro! ¡Se pasó el metro! Mira, se supone que te detengas en cada... ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Se cayó la estación central eléctrica. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Pero la lluvia así de nuevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Nos estamos en el techo! ¡Necesitamos en el paro! ¡Corre, corre! ¡No voy a llegar! ¡Corre! ¡No voy a lograrlo! ¡Sí, sí, sí llegas y puedes! ¡Corre, corriendo! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Voy, pero no llego! ¡Oh, Dios mío! ¡No veo mi vida! ¡Híjole! ¡Solo un segundo! ¡Sí llegué! ¡Llego! ¡Ay, yo también! ¡Sí! ¡No! ¡No llegué! Ok, estamos en el faro, aquí te esperamos Aquí no pasa nada Sí, estoy resguardada abajo de un pedazo de estómago ¡Ay, vengan! ¡No! ¡Ya se murió! Wow, creo que estoy soñando otra vez Porque pues muero y no me muero Mira, estoy cumpliendo mi deseo De ser un autobús rojo De dos pisos ¡Oh, por Dios! Yo digo que estoy hasta algo en el faro No me voy a mover del faro Erci, voy por ti, ¿en qué parte de la ciudad estás? Yendo hacia el faro Pero no sé si llegue ¡Ay, ya te vi, ya te vi! ¡Estás en el cerro! ¡Sí, estoy en el faro! Aquí estoy yo, Erci Oigan, creo que cayó algo en el cielo Aquí estoy, Erci, ven, sube, sube conmigo ¡Pero no te tires! ¿Cómo se le da vuelta a esta cosa? Ok, muchas gracias por tu rescate Saludos a nuestros fritoamigos inmortales De las membresías VIP del canal Un gran abrazo, Mirinduchis A César y a Kevin Gracias por apoyar este canal con su membresía ¡Continuemos! Hola, Erci, aquí estoy Hola Mira, aquí, 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 aquí ¿De dónde sacas tantos coches? Aquí, al lado ¡Ay, otra vez! ¡No! Que los aviones están cerca de ti ¡No puede ser! Dicen que los aviones ya llegaron No, Frito, nos vas a matar otra vez No, no, te voy a matar Mira, dicen que va un helicóptero Ven, vamos a la torre para los helicópteros Sí, vamos a ver el helicóptero Ay, ¿dónde están? No los veo Mía apareció Mía apareció, entonces ¡Claro que no! La recordaremos siempre en nuestra mente ¿Dónde están? ¡Ah! Me cayó la lava ¡Ay, ahora! Hay que subir al edificio del helicóptero A ver, ¿cuál es? ¿Es este? ¡Ay, espera! ¿Es este? Creo que es este, ¿no? Sí, 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 sí Hay que subir, hay que subir A ver, derecho ¿Ves lo rojo, Mía? ¡Aviéntate! ¡Ay, no! Me caí de la escalera ¡Ay, no! ¡Me caí yo también a través de la escalera! ¡Ay, al fin! ¡Hola, Mía! ¿Crees que un helicóptero venga por nosotros? ¿Qué, no pudieron poner un elevador? ¡Un helicóptero! ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está el helicóptero? ¡Ahí viene! ¡Allí háganle señas, háganle señas! ¡Aquí! ¡Aquí, señor! ¡Señor! ¡Aquí, señor! ¡Ay, me caí! ¡No! ¡Se cayó! ¡Oh, Dios! No, bueno, quedamos dos Bueno, al menos dos Bueno, ya menos peso para el helicóptero Aquí estoy ¡A ver, señores! Es el fin del mundo No puedes ser egoísta, Mía ¡Ay, yo primero! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¿Sí que puedo? ¡Sí, sí, sí! ¡Cuprimos! Yo voy ahora con el pelón ¡Eso! Yo voy con el pelón ¡Ay, ya te ganaron! ¡Ya, ya me ganó! ¡Hola, señor! ¡Me van calvos! ¡Yo quiero un héroe! ¿Que le gustan los calvos? ¡Uno que esté calvo y tenga un helicóptero así como este! ¡Que esté pelón y musculoso! ¡Allí está el avión! Y que sirva buenos juguitos de uva Oigan, ¿quién les dijo que soy autobús o qué? Les voy a cobrar su pasaje, ¿eh? A ver, pasen, pasen del pasaje ¡Frito, amigos y frito, amigas! Con esto terminamos La historia del fin del mundo en Roblox Ahora estamos manejando en la ciudad que recordábamos Y si la ciudad se vuelve a destruir como en mi sueño No, ya estamos muertos Recuerden dejar su poderoso like, su sensual comentario Y nos vemos la próxima con más videos de Roblox en el canal ¡Adiós! Y protéjanse de la lluvia ácida ¡Adiós! ¡Adiós! Coman pizza ¡Ah, no me van a apagar! ¡No me van a apagar! ¡Ah, está bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¿Qué vas a hacer, Erzie? ¡Muy bien! ¡Vamos a la playa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Valimos! ¡Ay, mira! Ganamos el logro de ahogado